Sabido que el corrido tumbado la está rompiendo. Pero, aunque hoy esté de moda, este fenómeno mundial tiene mucha telita. Te contamos, pero primero, contexto. El 16 de marzo de 2023, este género hizo historia, luego de que la canción Ella Baila Sola, del cantautor jalisciense Peso Pluma, desplazó a Flowers, el éxito mainstream de Miley Cyrus. Y por primera vez, un corrido ocupó el primer sitio mundial en Spotify. ¿Fue casualidad? No, porque otra de sus rolas, La Bebé, llegó a tercer lugar en la plataforma de streaming. Con su sabor tradicional, que se ha mezclado con instrumentos y ritmos urbanos, como rap, hip-hop, trap o reggaetón, el corrido tumbado vive un boom, sobre todo entre las y los jóvenes, que trasciende las fronteras de México para instalarse en el gusto de otras latitudes. Lo cultivan artistas como Nathanael Cano, a quien se le atribuye el bautizo de este subgénero, Junior H, Adriel Favela, Fuerza Régida, Dani Lux, Eslabón Armado y, por supuesto, Peso Pluma. Es un derivado, como dice su nombre, del corrido, cuyos orígenes se remontan al siglo XIX, con la llegada de ritmos europeos como la polca y la mazurca, y que con la guitarra tuvo su auge durante la Revolución, como una forma de difundir noticias sobre caudillos, batallas y demás actos heroicos o vandálicos. Otros instrumentos se añadieron, entre ellos el acordeón, que es esencial en el corrido norteño. Esto dio lugar a otro subgénero en la zona fronteriza con Estados Unidos, que en los años 70 y 80 ganó popularidad con canciones que hablaban del tráfico de sustancias ilegales, como Contrabando y Tresión, de los Tigres del Norte, y otras que por su violencia y apología del delito fueron prohibidas. Y bueno, más recientemente, desde aproximadamente al 2020, el corrido ha tomado un nuevo aire con artistas jóvenes que mezclan influencias del gangsta rap estadounidense, que al igual que los corridos fronterizos, narra con letras explícitas historias subterráneas de la calle, donde el poder, el dinero, las armas de fuego y la referencia a mujeres hipersexualizadas suelen ser protagonistas. Su éxito internacional es parte de un fenómeno más amplio en el ámbito de la música regional mexicana. Que dicen las y los expertos, mucho debe a la difusión que permite la era digital y a que la nueva generación retoma sus raíces, la música que quizá escucharon en su infancia, con un relato y sonidos frescos. Entonces, ¿puro peso pluma o qué opinan?